Nombre propio, Rodrigo. Es ese futbolista que no acapara titulares, es ese futbolista que posiblemente no cautiva ni levanta las aspiraciones los rivales, pero es un jugador como la copa de un pino. Tiene calidad, tiene uno contra uno, tiene desborde y además hoy ha vuelto a demostrar que tiene gol. Ojito a los porcentajes de Rodrigo en la Champions. Y el Madrid, qué decir del Madrid, otra vez más en semifinales y ahora esperando al City, lo que es sin duda la final adelantada de la Champions. Por eso los madridistas deben sentirse muy orgullosos del equipo que ha formado Carlo Ancelotti, sin fisuras, dando espectáculo y ganando de manera clara.